Cuanto me gusta este rango, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo Eres chiquita y bonita, y así como eres el feroz Parece un seama puntada, la corta va en el pesadero Ya no vi donde vivía, ahora vivo en una roma Quisiera ser gavidad, y que tu fueras paloma Ya no vi donde vivía, ahora vivo en una estero Y esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero